hola soy gabriela y en este vídeo vamos a hablar sobre la posible causa de la muerte de feriha si tú eres una de las personas fieles que siguió la historia de amor sufrimiento y mentiras de emir y feriha te debió quedar un mal sabor de boca al enterarte que ella murió en su boda pero a todos nos quedó la gran inquietud de quién mató a feriha así que vamos a analizar a cada uno de los sospechosos entre esos están Levent, Zanen, Jabuz, Ese, Jalil y Kansu vamos a analizar uno por uno, Levent, él estaba enamorado de feriha prácticamente feriha lo usó para darle celos a emir y en los capítulos finales lo rechazó Zanen, ya ella tenía su pasado criminal debemos recordar que fue la causante de la muerte de su ex marido es decir el padre de Kansu Zanen estaba enamorada de Levent y él la despreciaba porque estaba enamorado de feriha, otro de los posibles causantes de la muerte de ella es Jabuz él sufrió el desprecio de Ese ya que ella estaba enamorada de mir entonces él pudo haberla matado para que emir sufra tenemos también como cuarta sospechosa a Ese ella estuvo a punto de casarse con emir y al regreso de feriha le fue de gran molestia ya que él canceló el compromiso quinto Jalil él estaba loco y anteriormente ya se había escapado del hospital donde lo tenían internado seis Kansu también tenía problemas mentales y anteriormente intentó matar a feriha y a emir envenenándolos después de haber revisado cada uno de estos puntos las conclusiones a la que he llegado son las siguientes en los últimos capítulos del secreto de feriha y comienzos de emir Inyolu podemos ver que Zanen y Jabuz están en una relación por lo cual los descartamos Jalil a pesar de su locura amaba a feriha y sería incapaz de hacerle daño Kansu estaba medicada y ya tenía una buena relación con feriha ya que era su socia en el hotel Levent a pesar de todo era una buena persona y ese prácticamente la dejaron vestida y alborotada ella era una mujer dolida el regreso de feriha le saboteó todos sus planes de matrimonio así que entre todos los sospechosos ella era la que tenía más motivos o por decir los motivos más fuertes en toda la historia ahora te quiero preguntar tú estás de acuerdo conmigo en que se mató feriha el día de su boda o tal vez alguno de los sospechosos déjame tus respuestas en los comentarios de este vídeo y si tú no has visto el capítulo donde muere feriha te voy a dejar el enlace acá en la descripción y también los capítulos de la novela emir in yolu ya subtitulados al español si tienes alguna duda comentario sugerencia puedes dejarla acá adiós